Hola amigos de la comunidad PYM, hoy me encuentro en el Congreso Adictos y para hablarnos un poco sobre el evento está Josué González, él es el Director de Estrategia Digital para Latinoamérica de Macán, que nos va a hablar no solamente del evento, sino también a darnos un balance de cómo cierra el 2016 para la industria publicitaria del país. Josué, muy buenos días y bienvenido a Revista PYM. Muchas gracias. Bueno, como contábamos anteriormente, finalmente veo que hay una tendencia en general en la industria publicitaria, no necesariamente solo en Colombia, sino en el resto de la región, donde aquellas empresas que han entendido de forma adecuada la integración y darle servicios integrados a sus clientes, están siendo muy exitosas en cada uno de los procesos y ganando cada vez más clientes, mientras que aquellas empresas que todavía siguen estancadas en los procesos de especialización o todavía no tienen integrada su oferta, pues realmente no están teniendo tanta suerte como el resto. Listo. Josué, hablemos un poquito del Congreso Adictos, ya que fuiste conferencista y nos hablaste acá de varios temas. Cuéntanos un poco, ¿qué opinas de este tipo de espacios? ¿Cómo viste el Congreso? ¿Qué opinas del estudiante publicitario del siglo XXI, en especial en Colombia? Bueno, la verdad es que el estado de la industria actual colombiana es muy positiva para los que estén estudiando en este momento, porque podemos ver talento de primer nivel en las primeras agencias en todo el mundo, no solo en Colombia. Es decir, Colombia está bien representada en el mundo de la publicidad actualmente y la verdad que el trabajo que han hecho los chicos de copublicitarias es excepcional con este tipo de iniciativas, donde han traído a ponentes de clase mundial con unos precios realmente muy manejables para que tengan contacto con la gente de primer nivel de la industria. La verdad que es envidiable y este tipo de iniciativas no se encuentran en otros países. Josué, hablemos un poquito de medios digitales, de la situación, de cómo está ahorita la situación general de la publicidad en cuanto a eso. Hasta donde tenemos entendido, ahorita están ganando los medios digitales bastante espacio dentro de las ventas de publicidad del mundo. ¿Cómo ves tú la situación? ¿Qué opinas? Finalmente lo que está pasando es que la inversión publicitaria se está adaptando realmente a la realidad de las personas en su día a día. En la medida que cada vez tenemos más tecnología involucrada en nuestro día a día, pues claramente tenemos más espacio para realmente comunicarnos e interactuar con las personas en esos medios. Por tanto, por eso está creciendo la inversión publicitaria digital. Por supuesto hay un crecimiento de la industria a nivel global, pero lo que estamos viendo de forma más agresiva es un crecimiento de justamente esos medios digitales que se están quedando con mayor porcentaje de la torta publicitaria. Y cuéntanos un poco, ¿qué va a pasar para el 2017? ¿Cuál va a ser la tendencia? Tú nos decías ahorita, también off the record, que precisamente lo virtual está pegando bastante fuerte y está llegando para quedarse, lo que es realidad virtual, realidad mixta, inclusive realidad aumentada, todo este tipo de cosas que ya se han vuelto herramientas para la publicidad y que además se han vuelto como una forma estratégica y bien interesante de llegar al consumidor. ¿Cuál crees que va a ser la tendencia para el 2017 en ese campo? Yo creo que sin duda ha sido la tendencia este año, va a ser el próximo y va a ser todos los años, y es básicamente cómo tenemos un rol significativo de la vida de las personas. No importa tanto, no depende tanto de cuál sea la tecnología en cada uno de los momentos, por supuesto el próximo año vamos a hablar mucho de realidad virtual, de inteligencia artificial, pero lo realmente relevante aquí es cómo tenemos un rol significativo de la vida de las personas, no qué tecnología utilizamos para conseguir eso. Listo, Josué, muchísimas gracias por tu tiempo. Y a ustedes, amigos de la comunidad PYM, como siempre les seguiremos trayendo personajes destacados de la industria. Hasta entonces. Gracias.